El morador Leopoldo Renquifo, del Hacendamiento Humano 11 de Febrero, muestra su preocupación e indignación por el mercado que se encuentra varios años en estado de abandono. Se hizo el mercado, fue la alegría para la población, ¿no? Pensamos que era una solución, pero desgraciadamente no fue así, porque hoy se encuentra en completamente abandono. En el periodo del señor Julio Pérez, me acerqué, conversé con él, y me dijo que todavía no podía hacer trabajo, por lo que tenía que pasar unos años para hacer trabajo, porque el día de trabajo se consideraba como malversación de fondo. Pero hoy en la actualidad, no sé, está completamente ya deteriorado, está todo sucio, hay perros, y ahí funciona. El comedor popular, ahí dentro de toda esa basura, está funcionando el comedor popular. Entonces, lo que hago pedido es pues a la nueva directiva que hagan gestión, que vean eso, ¿no? Porque no puede ser, si se está cocinando alimentos ahí, las moscas, cómo están las moscas ahí, porque está todo lleno de suciera, ¿no? Entonces yo llamo a la nueva directiva que haga su gestión, pues que los encargados del consejo que vengan a ver eso, pues no puede ser, no puede continuar así, como está. Claro, porque esto se debe de repente reactivar, ¿no?, para poder ver qué es lo que se puede hacer, ya que es una inversión de parte del pueblo, y que lamentablemente esté ahí pues ahorita como ese cerrado. A su vez, invoca a la nueva junta directiva a buscar el diálogo con las autoridades, para encontrar la manera de reactivar este mercado, ya que actualmente en sus ambientes funciona un comedor popular y está descuidado. Sí, tienen que acercarse al consejo para que vean con la forma de darle otro uso, pues, ¿no? Claro. Porque si no se acaba de deteriorar ahí, cuando quedamos alguna obra, algún trabajo, pues no nos lo van a dar, porque van a decir que no estamos, quedamos abandonados, ¿no? Y la población no dice nada. Y la población no dice nada.